Herramientas de vida es el segundo libro del psicólogo y escritor costarricense Edgardo Aragón. Él está de gira por la zona sur promocionando esta obra e hizo una parada en Pérez Celedón para hablar acerca de lo que se trata esta producción literaria. Mi primer libro se llama Vender es apasionante y este se llama Herramientas de vida. Como psicólogo hablo de comunicación asertiva, trabajo en equipo, en familia, o por qué no en las empresas, hablo sobre cómo desarrollar al máximo el potencial humano, inteligencia emocional que es una tarea que tenemos pendiente, porque cuando uno se enoja uno no respira profundo ni empieza a asimilar el enojo, nada más lo expresa, pero es importante aprender la inteligencia emocional y otros temas muy ricos que son básicamente habilidades blandas o habilidades sociales. Aragón comenzó el recorrido desde la zona fronteriza haciendo varias paradas en cantones del sur. Pero sí, hay que trabajar definitivamente el temperamento, el carácter y habilidades como las que ustedes pueden encontrar en este libro, Herramientas de vida, les va a ayudar. Ahorita mismo andamos de gira desde la zona sur-sur de la frontera, Ciudad Neyli, Zambito, estuve ahí buenísimo, y Palma Norte, ahora estamos acá en Pérez Celedón y es muy importante que este libro ya lo pueden conseguir acá en el pueblo de ustedes, acá en Pérez Celedón. Los retos que hay que enfrentar en la vida, los riesgos que muchas veces hay que tomar, son aspectos que esta obra literaria, que ya está disponible en el Cantón Generaleño, recopila. Luego lo reto, lo reto a usted que lo lee, para que se mueva del lugar, para que rompa sus paradigmas, sus esquemas mentales, se sorprenda, eso es lo que va a encontrar mi querido compañero. Un reto, porque está bonito que usted lo lea y diga, me gustó el libro, pero el reto en sí es que a usted algo le ocurra, le movilice algo por dentro, una pregunta, un cuestionamiento, un decir, no, yo no puedo seguir con la vida mía, tengo que hacer algo, esa es la idea, retarlo a usted. También explicó algunos conceptos que son importantes para la vida, y que están plasmados en este segundo libro. Ser feliz con lo que tiene, porque yo quiero aprovechar este espacio para compartir. Hay diferencia entre éxito y grandeza, grandeza humana. El éxito socialmente apunta a títulos, todo lo cuantitativo, lo que uno puede sumar, un título, un aplauso, una medalla, etcétera, eso es éxito, y está bien, pero hay gente con éxito sin grandeza humana. La grandeza humana son cualidades humanas, y ese es el reto, creo yo, que tenemos todos nosotros, estamos perdiendo la sensibilización, la sensibilidad, el calor humano, incluso las redes, el internet, tiene una paradoja, acerca a los que están lejos, ¿verdad? Y a los que están cerca, los aleja. Para más información se puede comunicar al teléfono 8382-2904 o al correo electrónico earagonc.com